Ahora, pregúntense ustedes, Hiskta, así como Manaka, pregúntense, ¿ustedes representan al Presidente de la República, en este caso, a la Presidenta de la República? ¿Representan ustedes al gobierno central? Nuestros padres, nuestros abuelos, que también pasaron el cargo de Teniente Gobernador, Abraham, Hiskta, Ñani. Pero ya te dicen, sabemos. Preguntemos, también ellos habrán representado, ¿alguien les habrá preguntado a ellos para que sean como representantes del Estado? Hiskta, espéjate. A ver, hermanos, comunidades, parcialidades, centros poblados, ¿ustedes quieren ser representantes, autoridad política que va a representar al Presidente, al gobierno central? ¿Les habrá preguntado a nuestras comunidades, a nuestros pueblos originarios? Nunca. Pero nos han impuesto. Por eso es que este decreto legislativo 1140, dice que son funcionarios públicos, y representan al Estado, al gobierno central. Ojo, y está preta. Si ustedes, como tenientes gobernadores, son funcionarios del Estado, se rigen por dos leyes más, además de esta resolución ministerial 1050-2019-IN. ¿Cuál es? Es la ley del código de ética de la función pública. En su artículo 2 dice que la función pública es ejercida por los servidores públicos, entre ellos los servidores públicos también son los que cumplen cargos ad honorem, cargos políticos ad honorem. ¿A quién le está diciendo? ¿Qué tiro o se hace qué? A los tenientes gobernadores. Y también tenemos la ley marco del empleo público, en su artículo 1 dice lo mismo, que ustedes cumplen una función pública. O sea, son funcionarios públicos. Pero he revisado las dos leyes, he revisado la resolución ministerial, he revisado el decreto legislativo 1140, en ninguno dice que ustedes ese año que van a prestar servicio al Estado les va a ser reconocido como servicio al Estado. Pero esa palabrita de servidor o funcionario público que ustedes cumplen como teniente gobernador, eso es una soga al cuello. Si es que son tenientes gobernadores. ¿Cómo es eso? A ver, den un pasito en falso. A ver, acá está nuestra huifala. A ver, ¿qué tal yo doy un paso? Acá. Y acá está la soga. ¡Ay, qué te sigo, Anich! ¡Esa trampa nos han puesto! Nos dicen, ustedes representan al gobierno central. ¿Qué cosa dice el artículo 167, inciso, él es de esta resolución ministerial, funciones teniente gobernador. Tienen que informar al subprefecto distrital de todos los conflictos sociales que se presenten en su comunidad, ¿no? O en su sector. O sea, las autoridades originarias son chismosos del subprefecto. ¿Estará bien? Ahora, si ustedes son funcionarios públicos en base a estas dos leyes que hemos dicho, ustedes están sujetos también a cometer delitos. Hay delito contra la administración pública. Como a la ley a ustedes les han dicho que son funcionarios públicos y qué tal hay una obra en la comunidad o en el centro poblado en la parcialidad y por ahí el teniente se ha recibido al ingeniero plata. Digamos, ¿Ha cometido delito o no ha cometido delito? Ha cometido delito. Corrupción de funcionarios. Entonces, ese teniente gobernador se va a la cárcel. O si no, como los subprefectos están amenazando actualmente, empezando el prefecto regional que al hermano Rubén Darío le ha amenazado, ustedes no me pueden utilizar el cargo de teniente gobernador si no les vamos a denunciar por usurpación de funciones. Claro. ¿Por qué? Tiene razón el prefecto o el subprefecto. Porque conforme al artículo 164, los subprefectos provinciales les tienen que nombrar como teniente gobernador. Porque si no tienen la resolución del subprefecto provincial, no cumplen ese cargo de autoridad política. Ahora, hasta acá hemos entendido. ¿Sí? Ahora, yo he visto desde mi niñez que las autoridades, en este caso, entre comillas, tenientes gobernadores, siempre habían cumplido cargos totalmente distintos a lo que dice este artículo 167 de esta resolución ministerial del Ministerio Interior. Por ejemplo, los tenientes gobernadores siempre han resuelto problemas de usurpación. ¿No? ¿Quién ve cuando hay conflicto de terrenos o marido o mujer se pelea o entre vecinos? ¿Quién ve antes que el presidente de la comunidad? ¿Quién ve? Teniente gobernador. Si eso, nosotros revisamos el artículo 149 de la Constitución Política del Estado. ¿Cómo se va a oje ese artículo? Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas con el apoyo a las rondas campesinas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial en base al derecho consuetudinario respetando derechos fundamentales. ¿Quién será? esa autoridad de la comunidad o de la comunidad nativa o de la comunidad campesina ¿Quién será? ¿Presidente? No. Las funciones del presidente están reguladas en la Ley General de Comunidades Campesinas. Cuando se refiere a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas se refiere justamente a los tenientes gobernadores. Acá, artículo lo que vamos a decir ¿Qué dice este artículo 149? Voy a repetir. Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales. Mire, escuchen. ¿Qué significa esas dos palabritas de función jurisdiccional? Es el poder que da el Estado para ser juez. El poder que da el Estado para resolver conflictos. Antes había sólo el papá Estado. Por eso hablábamos del jatunjuez, el jachajuez, ¿no es cierto? En el pueblo, en el Mistijara era el juez. Nunca un jaque como nosotros nunca era juez. ¿Sí o no? El patrón, ese era el juez. El Estado lo nombraba. Hasta ahora lo nombra. Tiene un sueldo. Un juez gana desde 14 mil hasta 29 mil soles. ¿Sabían mensuales? ¿Sabían eso o no? ¿Ya? Entonces, eso todavía existe. Se llama justicia o jurisdicción ordinaria. Poder judicial, fiscalía, policía. Ese es todo el sistema de justicia. Pero ordinario. Antes de la Constitución del 93 solamente había el papá juez, papá Estado el que resolvía todo tipo de problemas. Seguramente a muchos de ustedes cuando están interviniendo un caso y a veces no quieren ponerse de acuerdo con si hay un problema de terrenos o de pelea, ¿qué les dice? Marca el pascata de Javjet. Autoría de la cara del pascata de Javjet. Pásenme al juez. Pásenme al fiscal. ¿Sí o no? Es que todavía no hemos cambiado de mentalidad. Si este artículo 149 ya nos ha dicho que en nuestra propia comunidad, en nuestro propio centro poblado tenemos nuestros propios jueces y ni siquiera al nivel del juez de paz. El juez de paz está acá. Los llamados entre comillas tenientes gobernadores que deben llamarse autoridades Malco, Gilacata, Mamataya, Auquitaica, Estas autoridades originarias están a este nivel. Arriba, Jatunjuez, Hachajuez. Por encima del juez de paz están ustedes inclusive. ¿Sabíamos eso o no? Porque las decisiones que se dan dentro de la comunidad nativa, campesina o urbanas campesinas tiene valor de una sentencia, señores autoridades. Y en primera instancia ¿quién ve esos problemas? son los tenientes gobernadores. Entonces, preguntémonos a ver, ¿y si está señal? ¿Cómo se puede resolver problemas? Yo resuelvo problemas como autoridad originaria. Y por lo tanto también otros cargos que me encomienda la comunidad yo cumplo. ¿Cierto? Entonces, si nosotros comparamos, a ver, voy a leer ya este artículo 167 que dice funciones del teniente gobernador. Ustedes me dirán si cumplen o qué otras funciones cumplen. A ver, yo sé que muchos tienen este manualcito, ¿no es cierto? El manual del comunero. Así que, si es que hayan traído, mejor sería, ¿no? Funciones de teniente gobernador. Son las siguientes, dice este artículo 167. participar en la propuesta, apoyo y ejecución de acciones de integración e intercambio fronterizo donde corresponda. ¿Qué cosas fue? Un gestor, uno que promueve alguna gestión, a ver, ¿cómo estamos hermanos? La comunidad es listo, vamos a tener algún proyecto, ¿no? Alguna intensidad, el presidente, a ver, acá está promoviendo la pensión 65, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Estamos de acuerdo? Sí, simplemente un gestor. Otra función, promover la organización y participación de la ciudadanía en materia de seguridad ciudadana en coordinación con las autoridades de su jurisdicción, promover y participar. Chamán chap jatao, ¿no? Van a ustedes hablar, van a reforzar, van a motivar que el presidente, los comuneros, los parceleros, que participen en seguridad ciudadana. ¿Qué función es eso? ¿Eso cumplimos en la comunidad? ¿Cumplimos otras funciones más importantes o no? Otro, dice, informar a la subprefectura distrital sobre los conflictos sociales, coordinaciones con las rondas campesinas u otras organizaciones comunales, desarrollo de programas sociales en su jurisdicción y acciones del Estado, proponiendo las medidas más convenientes para el logro de los objetivos. A Huizcatapjatao, van a avisar al subprefecto, pero ¿por qué? Porque ustedes, por eso los subprefectos cuando les capacita, ¿qué les dice? Cuidado señores tenientes gobernadores, cuidado que ustedes estén resolviendo problemas, si hay un conflicto de terrenos, de peleas, muerte, lo que sea, ustedes tienen que avisarle a la policía, ¿les dice eso? ¿Sí o no? Cuidadito, porque si no, no está en funciones artículo 167, que tú seas pequeño juez o izcajuez o achajuez o jatunjuez, no está. Entonces, con eso siempre nos han capacitado de esa forma. Si nos damos cuenta, entonces, señores autoridades, hace rato les he preguntado ¿quién les elige a ustedes? la comunidad, la parcialidad, el centro poblado, los pueblos rurales que son estas instituciones originarias, instituciones originarias, no somos organizaciones, señores autoridades, somos instituciones originarias. ¿Y en qué sostengo? artículo 1, inciso 1, letra B del convenio 169 de la OIT. ¿Qué cosa dice? Los estados deben respetar, dice, las instituciones originarias, políticas, sociales, culturales, económicas de los pueblos indígenas. Así dice. ¿Y qué instituciones tenemos, pues, como pueblo originario? Comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas, campesinas, pueblos andinos, pueblos amazónicos, pueblos afroperuanos, pueblos no contactados, pueblos amazónicos. Esas son nuestras instituciones originarias. Y nosotros, ya lo dijo el hermano Luque, ¿no? Por acá ya le he visto el hermano que participó primero, la libre autodeterminación. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a dictar nuestras normas, libre autodeterminación. Nosotros nos vamos a autogobernar, libre autodeterminación. Nosotros vamos a ser nuestros propios jueces y vamos a ser nuestra propia justicia. Artículo 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esa norma es parte de nuestra legislación. El artículo 8 y 9 del Convenio 169 dice, los pueblos indígenas en base a su derecho constitucionario, leen a Caparú, Camachín a Caparú, en base a sus normas va a resolver sus conflictos, dice. No dice en base a usos costumbres, señoras autoridades. Dice, van a resolver en base a su derecho constitucionario. Y cuando hablamos de derecho constitucionario, cuatro elementos debemos cumplir. Primero, institución reconocida por el Estado. ¿Qué instituciones reconocidas tenemos con ley por el Estado? Comunidad campesina, comunidad nativa, rondas, campesinas. Tres instituciones que tienen poder de juez. Poder de juez. Sin miedo. Después, dice, que tengan sus autoridades legítimamente elegidas a los presidentes y directivas. ¿Quién elige? La comunidad, centro, poblado, en base a un proceso electoral, ¿no es cierto? A los tenientes gobernadores, ya no debemos llamarlos tenientes gobernadores. A eso voy a concluir. ¿Quién elige? La comunidad. La población. La asamblea. O cumpliendo caros, como le decía el hermano, ¿no? Han aclarado mis antecesores. Entonces, nosotros no representamos al Estado, no representamos al gobierno central, mucho menos al presidente de la República, a nuestro pueblo. Por lo tanto, obedecemos lo que nos dice nuestro pueblo, nuestra comunidad. ¿Eso dónde tiene que estar? Acá, en este artículo del cara que ha dado la ley. No. Tiene que estar en nuestros estatutos. Ahora les pregunto, señores autoridades, a toditos, miren sus estatutos, ¿están sus funciones o no? No están, pues. Hermano de Compacazo, Hilave, Villa Sicata, ¿está? Caritamaya, ¿acora? Varios comunes, Parata, no sé, con muchos ya han hecho modificación estatutaria, ahí sí hasta consignó las verdaderas funciones del teniente gobernador, como autoridad originaria. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, hermanos, yo estoy hablando rápido, nomás, todo un libro, estamos resumiendo porque el tiempo nos gana, ¿no es cierto? En resumen, señores autoridades, si ustedes todavía quieren pertenecer al Estado con una resolución y su credencial para considerarse autoridad, entonces son tenientes gobernadores. Entonces, cualquier rato ustedes son denunciados y si dan un paso o un falso, van a terminar ahorcados, porque la ley está hecha, la trampa, ahí está, está hecha la trampa. Pero si nosotros, como el Consejo Regional ha venido promoviendo que tenemos que hacer, restituir nuestros nombres originarios, nuestros cargos originarios, porque el pueblo, la comunidad nos ha nombrado, entonces tenemos que llamarnos como ya, caso hermanos de Hilave, de Pichacán y Larakeri, seguramente también otros lugares, ellos en su sello tienen, ¿qué dicen sus hermanos de Pichacán y Larakeri? Autoridad originaria, Consejo Regional de Autoridad de la Autoridad de la Autoridad Así estén los sellos. Ahora, ahí va a haber problemas, como me han estado comentando los hermanos de Hilave. Uno de los hermanos ha ido con ese sello a tramitar y en electro, ya lo han dicho ya, esto te voy a retener, te voy a denunciar y la autoridad originaria, el malco, el Hilakati, ya se había asustado, ya me voy a denunciar. No hay que tener miedo, señores autoridades. Yo les pregunto, ¿vamos a seguir manteniendo ese cargo de teniente gobernador donde el cara nos ha puesto unas cogas al cuello para someternos? porque ya se ha leído, las leyes ya les he dicho. Si ustedes son tenientes gobernadores no se pueden salir ni como juez ni como nada, pero si son autoridades originarias ustedes son jatun jueces. Les protege artículo 8 y 9 convenio 169 de la OIT, artículo 1, inciso 1, convenio 169 de la OIT, artículo 3 y 4 de la declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, les protege el artículo 149 de la Constitución Política del Estado, les protege el artículo 89 de la Constitución Política del Estado, les protege el artículo 2, inciso 19 de la Constitución Política del Estado. Y en materia penal, en delitos, les protege el artículo 18, inciso 3, Código Procesal Penal. ¿Qué cosa dice este código, este artículo del Código Procesal Penal que los abogados utilizamos? Dice, las autoridades de la jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer delitos cometidos dentro de las comunidades campesinas, dentro de las rondas campesinas, dentro de las comunidades nativas. O sea, los fiscales, jueces y policías no tienen competencia, no tienen peso, no tienen autoridad dentro de una comunidad o la jurisdicción de una ronda campesina. ¿Quién es competente para resolver el problema? El teniente gobernador en primera instancia, en segunda instancia la Asamblea General. Esos son los jatum jueces. Entonces, si nosotros aplicamos este artículo donde nos quieren someter, mejor sigamos siendo tenientes gobernadores. Yo tajante voy a decir el día de hoy, señores autoridades, tenemos motivo suficiente para ya no pertenecer nunca más al Estado, al gobierno central. Porque nosotros no hemos hecho esa ley. Los de arriba, los gobernantes, de acuerdo a su conveniencia, para someter a las comunidades, rondas, campesinas, pueblos originarios, ellos han hecho esa ley y con eso ellos querían beneficiar. por eso dice tienes que informar. Para concluir, señores autoridades, ¿quieren seguir llevando a ustedes el cargo de teniente gobernador? Ahora, claro, por ahí me van a preguntar, pero yo quiero ir a gestionar y no me van a reconocer si no tengo cargo de teniente. ¿Qué miedo tienen si la comunidad, si el centro poblado, la parcial les han nombra a ustedes? Y si por ahí alguien quiere denunciarles, ¿qué los denuncia? A ver, ¿qué delito van a cometer? Nosotros tenemos el derecho a la libre autodeterminación, tenemos historia, en esa historia nuestras autoridades originarias, que ahora mal llamadas tenientes gobernadores, son los malcos, los gilacatas. ¿Qué miedo tenemos en volver a restituir nuestros cargos originarios? O por ahí vamos, ah, es que ya vamos a restituir nuestros cargos originarios, ya andamos con OJ, ya andamos no sé, pero no. Se trata de cambiar de mentalidad, así andemos con ternos, zapatos, celular, lo que sea, en carro moderno, no importa, nuestra mentalidad, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Tenemos que auto-identificarnos como parte de los pueblos originarios. en conclusión, señores autoridades, no tengamos miedo de acá en adelante y para eso la unión hace la fuerza, todos tenemos que estar unidos, ahí, con esa unión nosotros nos vamos a respetar ante todas las instancias, porque la ley de leyes que tenemos a favor de los pueblos originarios, a mí no me gusta hablar de pueblos indígenas, esa palabra indígena, los caras nos han nombrado como una etiqueta nos han puesto, así como a la ropa que ponen hecho en China, una etiquetita, ¿no es cierto? Así nos han puesto una etiqueta nosotros, por eso yo no utilizo esa palabra indígena, no me gusta tampoco, somos parte de los pueblos originarios, como pueblos originarios tenemos el convenio de la OIT que nos da un peso enorme, no somos simples ciudadanos, acordarán ustedes cuando sea el marzo, en abril del año pasado cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el gobierno de Dina Boluarte ha discriminado y ha maltratado a los pueblos originarios, no ha dicho al ciudadano común y corriente sino a los pueblos originarios, porque nos han dicho que nosotros somos seguidores de Evo, somos financiados por el narcotráfico, financiados por el contrabando, así nos han dicho o no, por la minería ilegal, eso es justamente maltratarnos, discriminarnos nosotros como pueblos originarios, tenemos una protección grande, aprendamos a aplicar las leyes para nuestro beneficio y para nuestro favor, no para nuestro perjuicio hermanos, hermanas, no se sientan huerfanitos cuando digan ahora ya no voy a ser teniente gobernador, entonces qué cosa voy a hacer, papá, ya no, papá Estado ya no me va a mirar, qué miedo tenemos, cuando papá Estado nos ha dado algo, cambiemos señores autoridades de mentalidad porque las leyes nos amparan muchas gracias señores de autoridades causacho en pueblos originarios caña de pueblos originarios Gracias.